Que chequecito, por favor queremos que ahorita mande a ver los bolitos 130 te dieron y no sé a quién se lo dieron y se confundieron No te lo gastaste, se lo diste, gastaste el disparate, lo que sea que hayas gastado Pero te sirvieron, bueno, lo malo, lo bueno no te prometieron Entonces, ¿qué pasa? Eres guerrero, nunca con los mutantes, traicionero Oye, oye, se queda como loco, míralo, enfócalo Ese está demasiado bien, te voy a dar el nivel del 1 al 100 Enfócale los números que tiene la camiseta ¿Le damos la jeta? No, si tiene el 7 y el 5, 4, 5, salta, pega el brinco Tranquilo, no te asustes, no te desesperes, tampoco de lo malo, de lo bueno, no te alteres Que yo sigo rimando para que tú veas que en tu vida sigo comandando Te estoy dando, te estoy dando todos los pulsones para que tu vida se llene de muchas emociones Increíble, increíble, ciego, invisible Invisible, ah, es increíble Invisible, ah, eso es increíble Invisible, ah, eso es increíble ¿Y el ciego? Invisible, invisible para que nadie te pueda ver Para que tu vida ya no se llene de esos placeres, ah, ni tampoco te envas yo palo No, no, vamos, que en esto vengo y regalo tu vida Es de mucha bendición, por favor no te dejes llenar de la traición Sigue a Jesús de corazón, que Él es tu vida y siempre va a ser tu pasión Aquí adentro, Él se siente contento, quiere llenarte de mucho más argumento ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué dijo esa chica? ¿Quién fue que le fue tirando? A mí fue Bueno, si a mí fue, no me importa que se vaya, se vaya ayer San Alejo, llévatela lejos Que aquí no estás mirando a ningún pedo Él la rimó, Él, bueno, seguimos como un pedo ¿Qué le pasa a este pecho? ¿Estás satisfecho o estás bien? Arre Oh, lo rimó, mira como aquí tenemos al doble voz Él la rimó, mira como aquí tenemos al doble voz Él la rimó, mira como aquí tenemos al doble voz Él la rimó, mira que aquí tenemos al... Andas en ese carro, que ese carro no tiene placa Te coge un policía, sueltas la vaca Ese carro no tiene placa, te coge un policía, sueltas la placa Poner la placa, no me importa si tuviera la destapa Siente, siente, que Pepito sigue siendo la serpiente